... ...lo increíble se ha logrado en este quirófano del clínico de Valladolid... ...implantar dos prótesis cardíacas sin cirugía... ...es el primer hospital del mundo en conseguirlo... ...una esperanza para pacientes que ya no soportarían... ...una operación a corazón abierto. Hola, ¿cómo están? Hoy hemos bajado al detalle del informe PISA... ...los buenos resultados de Castilla y León... ...al nivel de élites educativas como Finlandia... ...no hacen sino ahondar más... ...en los fuertes contrastes entre comunidades autónomas... ...los expertos urgen a que el sistema en España se reforme. Pensando en los países, digamos, de mayores niveles de rendimiento... ...nos está pidiendo que hagamos reforma. El Rey puede iniciar ya la ronda de consultas con los partidos... ...para la investidura, aunque aún no hay fecha... ...desde la cumbre de la OTAN, Sánchez promete... ...que el acuerdo con Esquerra respetará la Constitución. El acuerdo va a estar siempre dentro del marco... ...de la legalidad democrática, de la Constitución española... ...y en segundo lugar, que será público. La Guardia Civil intensifica la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo... ...tras confesar hoy el principal sospechoso... ...que se había deshecho de él. Según su testimonio, lo habría desmembrado... ...y arrojado a varios contenedores. La Guardia Civil le buscaba desde hace 25 días... ...y hoy él se ha entregado de madrugada. La DGT los ata en corto, prohibido circular... ...con patinetes eléctricos por las aceras... ...tampoco se pueden usar junto al móvil, auriculares... ...o después de consumir alcohol... ...las multas pueden llegar a 1000 euros. Las temperaturas han subido por la tarde... ...y también lo harán esta madrugada... ...eso sí, mañana volveremos a amanecer... ...con bancos de niebla... ...y por la tarde volverá a lucir el sol.